YouTube estamos aquí en un nuevo video y tenemos a Pocho AFK con su tostadora ya todos lo conocen, Pocho es mundialmente conocido por su tostadora y también a nivel mundial por su nombre, Pocho quiero primero que todo saludarlos a todos tenemos a crazyos como Pocho, Abracogame, Expacox, Xpaco, me imagino que debe ser Paco José Mota, un viejo amigo, Barbita el Grande, Diego08, Slainez, Art Wild y Chispun vamos a ver que nos trae esta partida, teníamos a Pocho en el Skype no sé qué pasó, se cayó, se volvió loco, su tostadora no lo deja jugar me están diciendo que Catelyn, Cillian y AFK, no, yo no estoy AFK yo lo que he estado ahí era saludándolos a todos y que si me da lag cuando grabo, no me da lag cuando grabo solamente cuando el computador metro lea pero Pocho se acaba de reconectar lo teníamos en Skype, estábamos hablando bien bacano por Skype pero su tostadora no le da para más a duras penas puede entrar al LOL estamos aquí trolleando un poquito con Cillian Meat para darle un poquito de picante a la situación para que se ponga emocionante esto muy bonita la skin de la Ari vamos a ver si me logra ganar aparece que Pocho se ha conectado pero su tostadora no lo deja vamos a ver muy buen daño por parte de la Ari pero Cillian también tiene lo suyo no tenemos ADC uy, 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 que agresividad que agresividad que agresividad la de la Ari Ari sin prender vamos a ver y Pocho, A, F, K, G, G le dije que entrara al Skype y se le explotó la computadora vamos a ver qué pasa a ver si tenemos la primera sangre se salva el NAR a un golpe literal y tenemos la primera sangre por Paco tenemos a Morgana ADC Support te quedaste sin maná querida amiga tienes que volver a base bueno, me va ganando en farmeo es que farmear con fusil es un poco complicado no quiero utilizar las bombitas para farmear el Skype se murió dice mi amigo Pocho pero lo que murió fue el computador de él el camino siempre es el mismo ¿qué haces aquí querido amigo? lol no sé qué hace aquí está rumiando la la que la llana pero se va para base con muy buen daño que le hice ya tengo mi ulti Ari también tiene su ulti me toca tener mucho cuidado porque Ari tiene un daño explosivo muy grande parece que tiene guard y el NAR llevándose otra kill bueno creo que era la primera para él si no sé si Pocho está de FK ah no, no ahí lo veo que se está moviendo ¿qué vas a hacer ¿qué vas a hacer Ari? ¿qué vas a hacer Ari? toma tu daño toma lo tuyo oh my god me metí en la habilidad de ella oh my god ayúdame 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 muere que Silian tan OP como se salva y se lleva una kill y una asistencia que Silian tan OP y tenemos a mi amigo Pocho fedeando en el bot vamos a ver Jarvan ayúdalo bien excelente ulti por parte de la Morgana que se lleva una kill vamos a ver si se logra llevar la segunda kill y muy bien muy buen trabajo por parte del jungla y del support ya que mi amigo Pocho Pocho está AFK está AFK está AFK con su juego no está haciendo nada de nada todavía tiene una pinche espada fea míralo míralo el ping ya NAR está dominando en la parte superior y yo en la parte de mid con Silian OP Silian Overpower que vas a hacer que vas a hacer amiga que vas a hacer que vas a hacer que vas a hacer y toma lo tuyo 20 segundos para la ulti Date prisa Date prisa Date prisa Dos segundos para ulti Amiga te quedas sin tu habilidad principal Toma lo tuyo Silian logro meter el combo tenemos a Ari muerta por segunda vez y toma lo tuyo Silian Overpower que vas a hacer amigo déjame ir déjame ir tienes que utilizar tu furia 3 2 1 ay no le queden se meter la bomba mejor como que voy a volver a base voy a rectificar si estoy grabando a ver si mi computador no está troll si efectivamente estoy grabando tenemos a mi amigo pocho troll vamos a ver como va mi amigo pocho troll ya tiene el espadón por fin que tiene nuestra amiga tristana tiene solamente el pica se llama pica pikacha se llama lol yo hasta ahora sé que se llama pikacha vean a mi amiga aria acá se llama pikacha lol dios mio faltó que le llamaran pikachu porque pikacha ni que pikacha y cae de nuevo shinsha lol guard op y cae trindamer y abracogame está en una racha de asesinatos y adiós mi vida tenemos a silian op están flameando al pobre trindamer vamos los dos en cámara lenta vamos los dos en cámara lenta ese daño que tiene el silian vamos a ver si se me lanza y estaba esperando a ver si se me iba a lanzar la ari si alguien del otro equipo quiere kill vengan conmigo dice el shinsha lol al shin de tres años que actúa como retrasado mental y cae de nuevo mi querida migare muy buen trabajo por parte del jarvan al shin de tres años que actúa como retrasado mental pero porque flamia no hay una sola partida en donde no haya flame ay dios siempre hay flame porque tanto el flame es para divertirnos por favor vamos a ver tenemos a shanna de nuevo acá vamos a ver si intentan algo las dos sicilian si esto va a youtube que vean lo mal jungler que es trindamer lol vamos a ver el pobre enar está vamos a ver si lo logramos ayudar no no caigas amigo no yo no no pa 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 Bueno vamos rápido para la línea de bot Está flameando Está flameando ¿Por qué se quedó quieto? ¿Por qué se quedó quieto? Estaba escribiendo Ya uno conoce cuando se están flameando Cuando están escribiendo flame Vamos Ario, vamos, ¿qué pasa? Tuvo que haber quedado mal, 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 mal Mal de vida Si le meto otro combo va a caer Voy a intentar, voy a intentar matarla Esto va para los suscriptores Dedicado a los suscriptores Corre, corre, corre ¡No! ¡No! No pude, por favor No pude, discúlpenme Pero no alcanzó el rango Tampoco le alcancé a meter el prender GG, please report me Please, please report me Vamos a vender eso Vamos, tryhard Todo a su tiempo Todo a su tiempo Pocho, pocho, pocho el troll Pocho el troll Que tiene la... Va como igualados 4-2 1-2-65 Va ganando un poco la Tristana Por el tiempo que estuvo AFK Mi amigo Pocho Pocho el famoso Inevitable Inevitable Mucho daño Que está recibiendo El Tryndamere Necesito ver si puedo matar A alguien Muy buen daño Que estoy haciendo LOL El Jarvan intentó pasar Y primero utilizó la habilidad de Creo que la Q Y después la E O sea, hizo el combo al revés El daño que estoy causando Y muere Tristana Please Oh my god LOL LOL Vamos a ver si se animan Si alguien se anima a meterse Para darle velocidad Y yo no sé Que es lo que está haciendo El Jarvan Que está haciendo el combo al revés No sé si es que Quiere picarlos desde ahí Bueno, yo creo que quiere Picarlos desde ahí Porque no es la primera vez Pero el rango no Es que sea muy alto Para que intente picarlos Desde ahí Y que estás haciendo Amigo Jarvan Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Viene con toda Por mí Y ahí caes Se me acaba El maná Pero todavía tengo para mí No No lo salvé Por favor Discúlpame Morgana Pero tengo los dedos Trolls Y se me acabó El maná No puedo hacer más Corre Pocho Corre Corre Pocho What the fuck No tengo maná No tengo maná Para nada Dámelo Jarvan Please Pero el azul No otra cosa Jarvan What the fuck Corre No puede ser No puede ser Ya se enojaron Vamos de nuevo A la acción Lo intentó salvarle A la Tristana Pero No consiguió Hacerlo No creo que muera No es necesario Utilizar Ulti Y toma Lo tuyo Y Pocho KS Tenemos a Trindamer Por la espalda Y Quédate quieto Trinda Quédate quieto No te puedes mover No No los puedo salvar Estoy bien troll No Y tampoco me puede salvar Yo El stun Del Ari No me jodas No me jodas Pocho hace algo, Pocho hace algo, Pocho deja de trolear y hace algo Pocho what the fuck ulti de cartuz por qué deberían reportarme a mí corre, 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 Zilean, te necesitan ay, te di ulti, Pocho, no seas troll Pocho, entran, no seas troll, hijo de nooo pocho troll y muere, 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 amiga no, Zepocho merece un report nooo que bonito daño voy a pedir un report para Pocho le tiré la ulti y se fue mother fucker, Pocho vamos a ver que me puedo comprar comprar vamos a comprar esto y ahí va Pocho a la muerte vamos Zilean, vamos Zilean no seas tan lento please uno contra uno dos contra uno en este momento no tengo ulti para ayudarlo vamos a recargar las habilidades a ver si lo puedo ayudar no, buenas nooo no tenía ulti no seamos tan maricas nooo y cae el pobre nar atrapar atrapa algo atrapa algo Pocho, Pocho hace algo no seas tan puto oh, semejante daño no se si iba a morir ahí oh, se daño tan tremendo que esta corre, corre, corre amiga, corre, amiga corre, amiga pero porque no corres ey, que pasa ahí que pasa ahí no me podes matar nooo no, no, no mentiras, mentiras motherfuckers quieto no, 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 no puta y tenemos aquí a NARTH SUPERMAN NARTH SUPERMAN vamonos try hard try hard más daño quiero más daño vamos a esperar para armarnos ah, ya se que me voy a armar voy a comprar esto la garra de la muerte INEA INEA pensé que estaban ustedes ahí se ve que se ve que se fue dragón si estaban nuestros cadáveres me hice el hardcore motherfuckers pongámonos serios corre, 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 corre ahí tengo un teo de velocidad pero espérame espérame oh my god what the fuck this bug oh my god vieron ese bug oh my god vieron ese bug lol what the fuck saltó y en el aire y lo cogió y no salió la la arena lol vamos a ver tienes que morir tienes que morir tienes que morir y pocho fedeador what the fuck what the fuck vienen con todo y vuelven a superman 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 y muero por el nar y no lo atacan y no multi desperdiciada y jeje 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 repornar please a Braco Game tenemos 586 de daño tenemos muy buen daño estamos explotando a cualquiera 31 minutos de partida de troleo tristana está fed si pero si le meto dos bombazos ahí va a quedar what the fuck corre pocho corre pocho corre pocho pero no porque no te mueves pocho no seas troll vamos por top vamos por top vamos por top no sean trolls sabía que ganarías sabía que ganarías y ya están otra vez el nar trolleando ah el nar no fue morgana lol no te voy a meter ulti en snar por troleo pocho no motherfuckers muere vamos a perder pocho no haces nada solo troleas bueno me tocó armarme el reloj sonias porque vamos a perder jajaja bueno hagamos varón y vamos top inovitable el camino siempre es el mismo motherfuckers y de nuevo lo maté con un básico pocho motherfuckers que haces allá motherfuckers pocho no tenemos daño nar la troleada que hace nos van a robar varón y si nos roban varón esta partida se va a acabar por aquí vamos pensé que Ari no se había robado el varón es mío me asusté me asusté pensé que nos había robado el varón la Ari yo la vi ahí el Jarvan no sé si no tiró es maio o qué fue pero que troleada es ese es maio vamos para nuestro cuarto dragón le voy a poner lento bueno no tiene flash ni yo tampoco vamos a tirar con toda por ese por qué por qué por qué no correr pocho what the fuck como lo maté what the fuck what the fuck muere oh pero qué pero por qué esa vieja tiene esa habilidad cada segundo si ya lo había usado ah es que tiene la cimitar vamos pocho 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 no y otra vez no se exterminan vámonos por top vámonos por top vámonos por top 40 minutos 40 minutos de partida qué partidas las que nos tocan ay dios que partidas pero no sean tan putos vamos top pero qué mierda es hacer allá pero es que el ataque el el cilian el básico de cilian es por cero necesito a alguien que me ayude aquí motherfuckers que me ayude aquí ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Yo curo, yo, yo, yo salvo al que sea No he salvado a nadie ¡No! ¡No mueras! ¡Vete, puto! ¡Vete! ¡Vamos, minions! ¡Hagan su trabajo! ¡Camellon, pues! ¿Y yo por qué no me estoy yendo? ¡WTF! Esos minions de allá están más OPs que los de nosotros ¡WTF! ¡Pero por qué no te largas de la puta base de ellos, Zilean! ¡WTF! ¡Ejecución! ¡Los minions están muy OPs! ¡Ni más daño! ¡Tenemos 766 de daño mágico! ¡Y los minions están haciendo su trabajo! ¡WTF! ¡Pero qué? ¿Podemos ganar así? ¡Quiero hacer expeque! Dice el NAR ¡WTF! ¡Ahí va a expeque! ¡Ahí va a expeque! ¡Vemos a expeque! ¡Vemos a expeque! ¡NAR lo bota pa' la base y no hace ni mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Este expeque... Vamos a ver si puedo hacer expeque Zilean ¡Soy expeque Zilean! ¡Soy expeque Zilean! ¡Y! ¡Se acabó! ¡Y! ¡Espeque! ¡Espeque! ¡Espeque Zilean! ¡Espeque! ¡Espeque! ¡Espeque Zilean! ¡Ope! Amigos, espero les haya gustado esta partida tan divertida La pasamos muy bien Hubo Flam, hubo Bugs, hubo de todo Hubo expeques, hubo trolls Hubo de todo, de todo, de todo Si quieren unirse a esta comunidad No olviden darse like, suscribirse Y próximamente estaré sorteando skins Nos vemos hasta la próxima